De frente a la muerte, estos tres jóvenes se lanzaron a un camión en movimiento tratando de cumplir un reto viral en Indonesia. Dos de los arriesgados jugadores lograron escapar, pero este joven de 18 años no contó con la misma suerte pues rodó debajo del camión y murió. Hay jóvenes frágiles emocionalmente que siguen estos retos y terminan desarrollando conductas muy peligrosas que no solo se ponen en riesgo a sí mismos, sino que ponen en riesgo a los demás. Esta tragedia sucedió solo un día después de que un adolescente de 14 años falleciera arrollado mientras hacía el mismo desafío conocido como el ángel de la muerte y que solo se completa con éxito si el camión se detiene antes de atropellar a los jugadores. Esa necesidad de también tener un lugar en redes sociales. Tenemos esa necesidad.